El Oro 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 Saludos a mi carrelito en estopitas de parte de mi hermano Qué dichoso es Porque tiene a su mamá Qué dichoso es Estás escuchando Que tiene, tiene, tiene Para pastitos de río El señor de la salsa Bien para la señora Nusselkeli Buenos días Todos cordiales también para mi amiga La Picheliqui Donde quiera que sea como la tenga A mi amiga La Picheliqui Cómo suena Joris Qué dichoso, qué dichoso es Aquí va Porque tiene a su mamá Ya no me parece Una cerveza Una caguón para mi carrelito El pelón cabrón Qué dichoso es Parte de Luque Sánchez Va que va Ahí va la cerveza Para el pelón cabrón No me preocupa de la renta Porque todo se lo da Qué dichoso es Porque tiene a su mamá ¡Bueno, Cali! Denle una cerveza A ese cabrón Para el pelón cabrón La cerveza En parte de Luque Sánchez Otra chela Ahora una caguama Ahí en Jesús Denle una cerveza A ese cabrón Qué dichoso es escuchar Chilche Foris Buenos días Desde Carolina del Norte Quédense en casa Escuchando al fondo Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es Llegó mi compadrito Llegó el Lugo Guerras Todos iguales De sonido Se me olvidó El sonido de este papá De Lugo Guerras ¡Gracias! 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 A Omar L.R.M. también A mi compachito Víctor Lani Qué dichoso es Está para el negro Los malvivientes Organización malviviente A lo mejor en este año Va y posada Me comunicas este negro Saludos Para tu esposa y para tu nena Qué dichoso es Porque tiene, tiene, tiene a tu mamá Porque tiene, tiene, tiene a tu mamá Porque tiene, tiene a tu mamá Porque tiene, tiene, tiene a tu mamá Seguro está desayunando contigo Te equivoco Todo está bien esa mañana Con la señora Mabel Pérez Señora de las seis décadas Y no quien te pide y anotado negro Qué dichoso es El que tiene a su mamá Y también a su papá Afortunada Conchita Cortés La neta, pero bueno Ya llegó mi amiga Pachupita la Bella Qué bueno que ya nos acompañe Pachupita la Bella Esta mañana Pues bienvenida En esta ocasión Pachupita la Bella